¡Vamos, gana, carajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡No! ¡No puedo controlar! ¡Ya se le va a pasar! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Nada! ¡No! ¡No te la puedo llegar a creer! ¡Hermano! ¡Te quiero, Cristiano! ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Es el 1! ¡Es el 1! ¡Es crack! ¡No es penal, pero es crack! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Así es la única forma de eliminar a Gana! ¡Qué robo, hermano! Igual voy a hacer el gol de Pueblo de Cristiano Quiero que marque Cristiano, pero a la vez quiero que tape Suji Estoy indeciso O sea, ¿qué vale más? ¿Gana como selección, como país? ¿O Cristiano Ronaldo? ¿Por qué no clasifique? Y Uruguay también quiero que lo clasifique ¿Por qué no clasifican 3 en este grupo? ¡Vamos, Suji! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Va Cristiano! ¡Va Ronaldo! ¡Cristiano! ¡Gao! ¡Ay, Dios! ¡Gana, te quiero! ¡Vamos, Gana, que se puede empatar! ¡Gracias, Cristiano! ¡Ahora sí, Gana! ¡Vamos! ¡Vamos, Gana! ¡Dale! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡No le pegues de ahí! 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 ¡No te la puedo llegar a creer! ¡No te la puedo llegar a creer! ¡No, dale! ¡No puede ser, bro! ¡No puede ser! ¡Qué colegas! ¡No puede ser, bro! ¡No puede ser! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pero no! ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! ¡Qué tapadón! ¡Está adelantado igual! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ooooh! ¡El de Ana! ¡Ve Ana de Bucari! La bronca de Cristiano ¡Se mete! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Pelotudo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Si No, no Si No ¿Qué es que va a pasar? ¡No puede ser! No te la creo A ver ¡No se resbaló! Buenísimo porque Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes